Viene pariente. Héctor Zagal, escritor, su nueva historia nos cuenta. Héctor Zagal, escritor, su nueva historia nos cuenta. Su libro ya está a la venta de su género, el mejor. Filósofo, pensador, hace crítica también, ya van a saber de quién. Su libro es muy oportuno, se llama Gente como uno, de una familia de bien. Zagal escribe la neta, que pasa en la tierra mía. Que pasa en la tierra mía, Zagal escribe la neta. Su pluma es la saeta, que hiere con picardía. Su editorial es Planeta, y eso es mucha garantía. Caviar en el desayuno, champaña cara también, champaña cara también. Caviar en el desayuno. Lo fashion es el consumo, mejor no pregunten quién. Ellos son gente como uno, una familia de bien. Una familia decente sabe superar sus retos, sabe superar sus retos. Una familia decente, si son ricos mayormente, ellos deben ser discretos. Si hasta el mismo presidente sabe guardar sus secretos. ¿Y a poco crees que no escondan algo pariente? Aquí los grandes señores tienen grandes edificios. Tienen grandes edificios, aquí los grandes señores manejan nuestros sabores, rentan bienes y servicios. Les gusta sembrar favores pa' cosechar beneficios. No hombre, y en mi pueblo siembran puro maíz pa' gente. Si supieran...